Fue una vez cantando, cuando yo te vi, no estabas jugando, cuando te conocí. No sé qué hacer para olvidar, aquel amor que tú me distes, no sé qué hacer para olvidar, nuestro querer. Todo ha terminado, no te he vuelto a ver, ya me has olvidado, por otro querer. No sé qué hacer para olvidar, aquel amor que tú me distes, no sé qué hacer para olvidar, nuestro querer. Ándale. Ándale. No sé qué hacer para olvidar, aquel amor que tú me distes, no sé qué hacer para olvidar, nuestro querer. No sé qué hacer para olvidar, aquel amor que tú me distes. No sé qué hacer para olvidar, nuestro querer.